La Biblioteca de la Universidad Autónoma de Centroamérica La Biblioteca de la Huaca realiza una campaña de liberación de libros La cual consiste en dejar un libro en cualquier lugar para que una persona lo lea Y haga lo mismo una vez que finalizó la lectura de este Con el fin de promover la lectura en la sociedad La persona interesada viene aquí a la biblioteca, da el libro que quiera entregar Eso sí tiene que estar en buen estado para que lo podamos entregar en el campo Digamos porque la idea es esa, que la gente se encuentra un libro en un espacio abierto O hacen un bus, se pueden hacer, ¿verdad? Entonces nada, se acercan acá, nosotros lo revisamos y vemos si es apto para la liberación Igual puede ser poesía, cuento, novela, lo que sea Eso sí, que no sea a nivel académico Si desea más información, puede llamar a la biblioteca al 2272-9100 O visitar la biblioteca durante las siguientes fechas Informó para contacto universitario Sebastián Valladares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!